This is IGV En el fucking day La palomería y la cabeza se te explota Ahora yo hago mi movie Un trozo de mujeres locas moviendo esa chapa Yo con una nota que me arroba Se te ve que está asupado Será porque tú has choteado En mi coro no conozco al primero que se ha doblao Aquí todos estamos ligados La lealtad va primero y de lo contrario Aquí te vaciamos el pein entero Somos gatillero Tú quieres copiar mi esencia Te voy a dar una advertencia Si se negra y esa violencia Devuélvase de donde vino Al pasito con decencia Y sin alterarte Pa' no darte ahí mismo tu sentencia Cuando me hablan de problemas Y mismo empezó la escena Presó un blon Vení en la cuarta Pa' yo arreglar mi sistema Le rompo el culo a tu jori Aunque tú me tengas tema Y de qué te pongas de fresco Saco la gloria que te quema Cuando me hablan de problemas Y mismo empezó la escena Presó un blon Vení en la cuarta Pa' yo arreglar mi sintema Le rompo el culo a tu jori Aunque tú me tengas tema Y de qué te pongas de fresco Saco la gloria que te quema En la calle no ando ranmeando Se ve que estoy progresando Tengo a los haters basqueando Cuartos que me estoy buscando Mira lentamente Cualquiera cree que soy decente Lo único es que si te pasa te la descargo en la frente La perco y el link a mi me tienen tumbao Ando con dos malas que me tienen los glones enrolao Esperando que te pase pa' yo date tu nocao Y dejate tirao, avaliao y desangrao La perco y el link a mi me tienen tumbao Ando con dos malas que me tienen los glones enrolao Esperando que te pase pa' yo date tu nocao Y dejate tirao, avaliao y desangrao Cuando me hablan de problemas y mi muerte solo escena Me cumplió mi link a cuarta pa' yo arreglar mi sistema Le rompo el culo a tu jory a que tu me tengas tema Y dejate ponga de fresco saco la glo que te quema Cuando me hablan de problemas y mi muerte solo escena Aprendo un blog en link a cuarta pa' yo arreglar mi sistema Le rompo el culo a tu jory a que tu me tengas tema Y dejate ponga de fresco saco la glo que te quema Derek B, el animal This is RG B, fucking B Y dejate ponga de fresco saco la glo que te quema